Felicidades mi amor, Nico Bustos, en estos últimos años te han convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Gracias por tratarme y retratarme con tanto amor y sinceridad. Eres el mejor vecino, compañero, confidente y más fiel amigo. Deseando cumplir todos los años a tu lado. Sí, las palabras que Eva Wauke le ha dedicado a su amigo fotógrafo son muy bonitas pero no son las que más han llamado la atención. Sí lo ha hecho la fotografía que acompaña a estas palabras. Una hecha por el mismo en el que aparece la actriz completamente desnuda. Y es que Bustos es de esos fotógrafos que sabe ganarse la confianza de la gente a la que retrata. Y si Mario Testino les pone una toalla blanca a sus modelos, el español es más de meterles mano, literalmente. No es la primera vez que la actriz publica una de las fotos que le ha hecho su amigo. Y en lo que sí coinciden normalmente los comentarios de unas y otras fotografías es en que el fotógrafo ha logrado retratarla como una diosa. Es lo que tiene la fotografía cuando se hace con talento y buen gusto. Que no vamos a engañarnos, si la hiciéramos nosotros, no sería lo mismo.